Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y si estáis viendo este vídeo bien rápido es porque reventasteis el vídeo del 1 contra 1 contra Sergi Ram en la vida real muy rápido, y entonces he subido este vídeo donde Sergi Ram y Tresco nos enfrentamos en 1 contra 1 pero esta vez en el NBA 2, ¿vale? en el terreno de Sergi Ram. No quiero olvidarme más quiero que también reventéis este vídeo a likes y vamos ya a ver qué pasó quién ganó, si hubo sorpresa, si no os puedo asegurar que ha sido increíble que ha habido muchas risas, muchos lloros, pero ha molado muchísimo nada más chicos, espero que disfrutéis mucho del vídeo, nos vemos. Vale, pues ya estamos aquí en el parque como veis voy vestido en plan currado, ¿sabes? en plan juego mucho no juego tanto. Lo que quiero hacer es ponerme la ropa o intentarlo ponerme la ropa más parecida posible la ropa que llevaba en el 1 contra 1 que jugué contra Sergi Ram en la vida real ¿vale? para que así se parezca a un más vamos, aspecto de mi jugador a la ropa, ya he comprado un par de cositas tranquilos, se parece bastante la suadera me mola, pantalón llevaba blanco, si no me equivoco de adidas, este se parece más, pero es más feo, yo creo que voy a tener este y zapatillas no las tenemos ¿vale? creo que me flipo y las voy a crear, porque no están en el juego hechas todas rosas, marca adidas ahí, vale y pillamos las harden 4, aquí, y las tenemos que hacer todas rosas, ¿vale? esto, cámara rápida vale, más o menos se parecen yo creo, vamos a vamos a buscarlas a ver si se parecen de verdad ¿vale? vale, por la luz y tal se ven muy blancas en plan muy claras, pero son más de este color como chicle ¿vale? lo que me falta es esto es que no se ve casi, esto es más plateado, un de estos plateados lo voy a intentar coler y después ya estaremos ¿vale? perfecto, perfecto así, pues ya lo tenemos ¿vale? pues ya están creadas, vamos a ponerlas ¿eh? ¿dónde están? harden 4, 10.000 pavos 10.000 pavos tío vamos a probar como quedan Dios hermano me encanta como quedan tío pago, pago, pago pago, 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 vale pues ya lo tenemos vestidito, ahora vamos a esperar a que entre Sergi Ram vamos a jugar un uno contra uno estoy cagado, el tío es buenísimo vamos a ver qué podemos hacer eso sí, yo voy sin presión si pierdo no pasa nada ya estamos aquí con Sergi Ram en mi casita, en mi apartamento ¿qué pasa Sergi? ¿cómo estás bro? muy bien, muy bien la revancha, quiero la revancha ¿quieres la revancha? ahora, ahora te consideras más local ahora ¿no cabrón? hombre un poquito sí, ahora juego un poquito más en casa un poquito más vale, déjame que te enseñe un poquito mi mansión vamos a sudar del uno contra uno vamos a ver un poco de Netflix siéntate aquí conmigo vale, vale, perfecto que llevo sin ver pick y blindes un tiempo tú, que coge el mando a la play, el mío no, 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 déjalo déjalo es como un bucle infinito tú, tú, que estás jugando a la play vamos, ya, vamos a jugarlo ya vamos a dejarlo venga, va ser decisiva, chavales uff lo que es un poco tramposo es si Ram, tío y el tío mete balones de fútbol en el campo es verdad se ven los balones de fútbol ahora vale, vale uy, cómo estiramos, cómo estiramos ahí, ahí, de buena mañana tú estás nervioso, tío, estás nervioso venga, venga vale, va ven aquí el behind the back no se puede hacer, ¿no? no, ya está, ya está mira esto, hermano hermano pues eso lo hermano, hermano ojo, ojo te voy a tener que defender y todo, ¿eh? 5-0, es a 21 es que el 21 es que da poco margen a la de esto este pack ¡verde! loco, loco hermano hermano ¿cuánto me dio tu jugador, cabrón? lo mismo que yo he tirado va, que mal cogerlo, cogerlo, cogerlo cogerlo, cogerlo vale, vale vale, no podemos fallar más olo, chaval Bolari vamos juntar Anna 19 uf estoy aquí estoy dando la cara bien, bien, bien el problema es la defensa Llega Que la mete Es que he pintado más fatal He desperdiciado los ataques muy tontamente Mato Que buena defensa No No vale Que buena cabrón Que buena Ahora tenemos aquí cositas No, no Estoy jodido Estoy jodido Por favor, por favor, lo pido Vamos, vamos Hermano Hermano Que paso ahí, tío No, 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 que mala defensa Me ha esperado, me ha esperado Me estaba vacilando No, látigo Látigo cepa No, me he equivocado Pa' atrás No, que gorro No, te la he dado Rompelo Hermano, no Ay, la posesión Te había defendido perfecto, hermano Oh my gosh, oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Step back Vuelvo Clamps 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 Vamos In your face, motherfucker In your face In your face Oh, cross over Step back Entra Oh Give me that No, ya está Game time Esto es game time Esto es game Oh Hermano Hermano Que ganas Tío, empecé muy bien Pero después Vale Primer partido de calentamiento 22 a 11 Se la lleva Segundo partido Esta vez Jugamos en casa De Sergi Ram Cambia algo No Simplemente que saca el Hostia, es que El tío El tuyo Es como que Penetra mucho mejor que el mío Y como el mío no defiende ¿Sabes? Yo me quiero hacer un penetrador Este sí Lo sabía Fola No, que piedra Vale, vale, vale Tengo una Tengo una Tengo una El piedras La nueva película De Martin Scorsese Es bueno Ojo No Este Ah, este tirado yo Algo tarde Tío Desmarcado Un Están hacia aquí ¡Dámela! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me da shit! ¿Por qué para de votar? ¡Oh! La ha liado, la ha liado La ha liado ¿Dónde iba? No va Mételo, mételo Por favor, eh Por favor, tío Juego De verdad Vale, aguanto, aguanto, aguanto No, no quería hacer eso Vale, fallo, fallo ¡Uy! ¡Qué back! Por favor, por favor De verdad ¡Hombre! Va, va, va No me puedo dejar llevar Este segundo partido, tío No, 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 no ¡Uy! No, por favor Por favor Por favor Es que me he jugado en el defensive Debo de Eh, estoy siendo humillado Este segundo partido Por favor, va No puede ser Hacer Eso no puedo hacer Eso, eso Eso Me, para que me penetras Y me, me, me Me llevas, tío ¿Cómo? Me saco en la cara, hermano ¿Cómo? Eh, este tío es imparable No, tío Cobra, hasta luego ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer esto? No va, no va Mira Hermano ¿Verde? ¿Este tío? Sí, sí, sí Lo robo, lo robo Si te has tolido Ay, no puede puntear eso ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos metido una canasta Vamos, va Va, chavales, va Se puede Vamos ¿No, qué hace? Sí, pues no Ay, ay, que lo he punteado ¿Por qué para de votar? No, sí, sí, lo he punteado ¿Qué hace? ¿Qué le pasa al mío? Hermano, ¿por qué se ha parado de votar? Tío, pues me ha dado, yo lo sé Lo sé, lo sé, no Hermano Hermano, este tío, joder, se ha calentado y es imparable, loco Uff, uff Vale, 2-0 Eh, en su casa no se puede jugar, eh Tiene chetado en los tíos Eh, ahora estoy cagado, la verdad Hermano, va, por favor, va, va Tengo que dar la cara, tío Que he empezado muy bien en los partidos, tío ¿Qué pasa, hermano? Eh, bosa, 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 bosa Es que no puedo defender Vamos, va, 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 es este, es este, chavales Es este el que puedo ganar Vamos, va, por favor Let's go, let's go Es mía No, mierda, tío, que no le dejes tirar Que es tirador ¿Por qué dejas tirar a un tirador? Hermano, tío, cuando falla lo tengo que coger, tío No, va, no, va No, va afuera, eh, va afuera No, tío No, la he visto, la he visto ¡No, tío, 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 tío Vamos, va, va, es este partido Es este partido Vamos, va Ay, ay, no, 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 no Vamos Vale, vale, dámela, 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 dámela 6, 7, va, chavales, va, chavales Se puede, se puede Ni un triple vas a meter, tío Let's go ¡Se está ahí! Por favor ¡Dámelo! Vamos Vamos Desde el logo Desde mi casa Vamos Esto es Es que juega en casa, hermano Que juega en casa es en la edad esa Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Es go A chavales, se puede No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Vamos Vamos 17, estoy a 2 Pachavales, por favor Es la mía Esta, por favor Por favor, déjala, liste Por favor Let's go Let's go No, tío No Llega Vamos A una de las tachas, chavales A una de las tachas Se puede, se puede, se puede Por favor, por favor, por favor La robo, la robo No la va a meter No la va a meter Confío, confío 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 Let's go Vamos Vale, vale, vale Vamos Hermano, estaba temblando, loco Dios mío Qué partidazo Vale, 2 a 1 Cuarto partido Esto lo voy a hacer Pombi y zapatillas doradas Zapatillas doradas Contra zapatillas rosas Genet Confío, Genet Hay que jugar igual Hay que jugar igual Hay que jugar igual No Let's go Hermano, es que no puedo Va, va, va Toma, no va Vamos Va adentro, va adentro Hermano, qué tiraco, tío Eso es puro esquile, cabrón Espera, va fuera, va fuera No Llego En tu cara No salta a la vez No saltes a la vez Todo vale Todos los factores son válidos Vamos Como la vida es real, hermano Ese mate Igual que los que hago yo En la canasta mini de mi casa Colgada en la pared Ahí llego justo Vamos Oh, qué triple Verdaco Chavales, hay que forzar ese quinto partido For the win in the motherfucking building Vamos Tío, de verdad Tío, bien punteado Asumo, asumo que me habías defendido de puta madre Me asumo Bueno Vamos Hermanos Once-cuatro Es este Hay que llegar a ese quinto partido Como sea Hay que luchar, tío Vale, vale Aguanto, aguanto, aguanto Que no meta de tres Es importante que no meta de tres Vale Nada Este pack no va Hermano Estáis y no Vale Di la verdad Está jugando traicionado por ti Vamos Va, va, va Hay que confiar Hay que confiar Va Va fuera Te vas fuera Confío que te vas fuera No, el mate Vale Vamos Vamos Bien Bien I'm here Va fuera, va fuera No, eso es un tiro que tiene que entrar Que tengo 90 99 de tiro de mate de distancia 99, hermano Buena defensa Buena Me la comí entera, eh Pero entera, eh Hostia, no me lo esperaba Oh my gosh Oh my gosh Oh, oh Como dice ahí Ahí va Lo pillo, lo pillo Bueno Se ha saltado perfecto He saltado perfecto Y tengo que admitir Ahí me la han regalado un poquito, eh Madre mía ¿Cómo va esto? No, 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 no Tío, por favor Es un toro Es un toro Toro salvaje Ay, ay Pero si no me ha hecho nada, tío Joder Está a un triple A un triple Sergi Ram A un triple a la victoria No, yo no voy a permitirlo Yo no voy a permitirlo Oh, oh, oh No, no, no Se le fue, se le fue, se le fue No quería No Verde Verde, ¿cómo lo ha hecho? Salté perfecto 20-13 Si mete una canasta Sergi Ram Es el fucking king No Va fuera Vamos Let's go No Chavales Vaya serie Más guapa, tío Eh Se lo lleva Sergi Ram No ha habido sorpresas Me puede llevar un partido Que eso ha estado bien Eso ha estado bien Que cabrón, tío Es que Me enchufa mucho, tío Eh, no te puedo dejar tirar Pero, tío, solo Si meto verde, guay Pero si no, tío Los blancos no me entran Eh, en el segundo partido Ha habido humillación Así que ha habido un poco de todo En este vídeo Eh, y nada más, chicos Eh, sobre todo Esta serie Contra Sergi Ram Ha estado muy guapa Donde hemos jugado A los testes real Hemos jugado Eh, NBA 2K Y al canal de Sergi Ram Que vas a tener en la descripción Eh, darle muchísimo amor Apoya a sus vídeos Y habrá muchas más cosas juntos Eh, una cosa, una cosa A ver, dime, dime, dime Una cosita Te voy a comentar de ello Porque claro Es que estas cosas Dime, dime, dime Mira, pesa Está aplaudiendo ¿Lo ves que estoy animando? Vale Pues voy a decir Que si ahora mismo este vídeo Llega a Uy, 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 uy Uy, uy, uy 9500 likes ¿Tú confías en tu 2K? Sí Vale Plenamente Yo, tiegamente ¿Qué pasaría? Y nosotros dos Nos enfrentamos A otros youtubers No 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 Tú y yo Sergi Ram Y Tresco Contra otros dos youtubers De 2K Sí, sí, sí Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho y queda ahí Dame la mano de forma virtual Te la doy Vale Te la estoy dando, eh Eh, nada más, chicos Vamos a reventar esos 9500 likes Para ver cómo nos enfrentamos Contra otros youtubers Y como digo siempre Dejad un like, suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chao, chao